1, 2, 1, ¡TE QUIERO! Y tengo una novia que es un bagallito Todos me dicen, no sé qué le ves Ella es gordita y calza 41 Y cuando besa me tiemblan los pies Con sus bigotes me hace cosquillas Y con su aliento me eriza la piel Todos se ríen de mi bagallito Pobre de ellos que no saben querer Quiere ser virgen hasta el matrimonio Y yo les dije que sí Aunque a veces nos pasamos de rosca Y siempre dice, ojo con lo que vas a traer Yo te quiero mi bagallito Yo te quiero, te quiero así Yo te quiero mi bagallito Yo te quiero, te quiero así ¡Te quiero! Yo sé que muchos pueden ser infieles Pero a mi bagallito es no, no Y ahora que plancho la voy y le cocino La tengo muerta a mis pies He intentado engañarla con otras Y nunca pude, yo no sé por qué Será el amor o el miedo que me tengo Que si me agarran me destrozan bien No sé qué tiene pero me enloquece Y es gorda y es que chueca a la vez Todos se ríen de mi bagallito Por ellos que no saben querer Yo te quiero mi bagallito Yo te quiero, te quiero así Yo te quiero mi bagallito Yo te quiero, te quiero así ¡Te quiero! No sé qué tiene pero me enloquece Si es gorda, risca y chueca a la vez Todos se ríen de mi bagallito Por ellos que no saben querer Yo te quiero mi bagallito Yo te quiero, te quiero así Yo te quiero, te quiero así ¡Te quiero!